Ya llegó y está aquí el buen fin del día 7 al 11 de noviembre en la explanada municipal de San Antonino el Alto, sí, ahí se encuentran nuestros amigos de Muebles Freya y Muebles Maya con una gran cantidad de productos electrónicos y electrodomésticos, justo lo que usted está necesitando en su domicilio. Venga ya y pregunte por el regalo sorpresa en cada compra que usted haga. Están ubicados en la explanada municipal de San Antonino el Alto, el buen fin, la semana más barata del año aquí con nuestros amigos de Mueblería Freya y Mueblería Maya. Venga ya, visítanos, pida su regalo, recuerde que el que nada debe, pues nada tiene.